¿Vas a volver a trabajar en algún momento con Tinelli? No. Nunca más. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Tinelli? Porque me parece un pusilánime. ¿Perdón? Sí, lo que escuchaste. No tengo problema en decirlo. Perdón si está mal que diga cosas que no son amables. A ver, que yo recuerde, tenías buena relación con él. Sí, pero me traicionó. ¿Te traicionó? Y a mí cuando las personas me traicionan, yo soy una persona con un corazón de oro. Y perdón que sea tan poco humilde en decirlo. Bueno, un poco me conoces. Soy la persona más leal del mundo. Ahora me traicionás y te vas a comer la venganza. Y se la comió. ¿Ya se la comió? Sí, se la comió. ¿En dónde? ¿Dónde crees que llegué? En su casa. Se la comió. ¿Se la comió? Y pregunto. No, se la comió porque salía a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado. Vos hablás de traición. Pero algo pasó duro en el sentido. Él siempre te quiso en sus programas. Siempre te convocó. Me da la impresión que te distinguió muchas veces. Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque yo lo quiero mucho, Marcelo, a pesar de todo. No se nota. No, le tengo cariño. A ver, le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño. ¿Me explico? Vos decís que no te quiso hacer daño. Pero me lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque el programa, el tema era así. Yo era la persona que más rating tenía en el programa. Lejos. O sea, todos hacían dos y yo hacía doce ocho. Es una diferencia en la televisión, vos lo sabés muy bien, Luis. A ver, es mal. ¿Vos qué haces con una estrella? Perdón que me llame estrella. Que te está dando de comer. Porque finalmente él no me daba de comer. Le daba de comer yo a él. Con el rating. ¿Estamos hablando de qué programa? El último, en el que me peleé. El cantando. En el cantando. ¿Te peleaste con él puntualmente? ¿Te peleaste con él? Sí. Y se le dije todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone. Y que se había equivocado de enemigo. ¿Esto salió al aire? No. No, pero si crees que esto lo muestro, está en mi WhatsApp. No, 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 no. Te creo, te creo. ¿Y qué te respondía Marcelo? Le dije que no quería ninguna respuesta de él. Que no se atreviera a responderme. ¿No te respondió? No, por las dudas que no me respondiera, me adelanté y le dije que no me respondiera. Viste, inteligente, estudiante. Esto es mafia. Esto es mafia. Esto se llama mafia. La conocemos. Bueno. No, hago humor, pero un poco sí. Entonces, Marcelo fue así. Pasa lo del COVID falso positivo. ¿Te acordás? Te iba a preguntar eso, pero me ganaste de mano. Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa. Me parecía malo. Malo. No así me parecía malo ir bailando. ¿Me explico? Sí, sí. Y que la pasé muy bien. Así como digo una cosa, no les obliga a decir otra. Entonces, un drama, que por favor quedate, que por favor, que no, que se nos viene el programa abajo. Que de hecho se les vino abajo porque después pasaron a tener cinco todos los días. De que yo me fui al día siguiente. Y no es de creída. La gente no puede creer que yo diga. Cuando yo tenía rating, yo tengo rating. Pero es la verdad. Yo tengo rating. O sea, no sé por qué es un fenómeno rarísimo, pero pasa. Vos lo sabés, Luis. Sí, yo te estoy escuchando. Sigo atentamente porque esa parte yo no la tenía. Entonces, pasa lo del falso COVID, positivo, y yo digo, ¿qué te pasa Horacio? ¿De qué me estás hablando? ¿Te acordás de la famosa frase? Sí. Bueno. Me entero. Horacio se enojó muchísimo de lo que yo había dicho esto. Yo lo denuncié. Lo denuncié a él, le denuncié al Ministro de Salud, que están denunciados hoy, tienen que declarar. Y una... Es muy cruel lo que me hicieron. A ver, yo soy una chica chica. Tengo 38 años para que me hagan tanta maldad. O sea, uno se hace fuerte. Pero Luis, vos sabés lo que es. ¿Cómo yo me voy a estar metiendo con problemas del gobierno de esa manera? Porque este tipo había quedado resentido porque yo en lo de Mirta Legrán lo había pegado a 20 piñas en la cara y no pudo responderme una. Entonces, ¿estás convencida? Entonces, él le di... No, no, como ya no sé todo. Como vos sabés todo, yo acá sé todo. Me voy a convertir en Luis Ventura. En Luisa Ventura. Bueno, entonces ahí Marcelo Tinelli, como Alberto Fernández, que él con la mesa del hambre y toda la zaraza, esa divague que habían hecho, Alberto Fernández le suelta la mano y lo deja fuera de su equipo y de sus negocios y de sus cosas. Entonces, ahí se va con Horacio. Entonces, ahí se asocia con Horacio porque Horacio le dice, o la hechaza esmeralda o yo no te ayudo. Lo sé, literal. Posta. O sea, no hay duda de esto porque lo sé por una de mis mejores amigas que es periodista. Y ahí, bueno, y ahí... Se genera... Ah, tuvo un problema que tuvo la... Pero le dijo, echala en dos semanas para que no sea obvio. Y tuvo la mala suerte que yo me fui a la semana. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces quedaron mal parados los dos. Y vos quedaste convencida de la información que te pasó tu amiga. Convencida, lo sabe... ¿Vos no lo sabés, Luis? No, yo hasta ahí no porque yo a Marcelo lo hacía vinculado justamente a la mesa de la pobreza. Bueno, yo te voy a... La había echado mal. Ya, 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 ya la había soltado. Evidentemente con vos... Le había soltado la mano a Alberto Fernández ya. Ya no... Ya no... Ya no estaban más juntos. ¿Nunca tuviste posibilidad de sacarte alguna duda con Marcelo o con Rodríguez Larreta? Decir, a ver, quiero tomar un café con vos y que me cuentes por qué. No es interesante. No, porque van a mentir. Marcelo miente. Mienten todo. Mirá lo que es el programa. Es una mentira caminando. A mí me dijeron... Yo agarré y le dije, bueno, listo, yo te banco, te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio. Me dejó en el aire... Perdón, con el perdón de la palabra, agarpando. Me dejó y no dijo que yo había renunciado. Y me dejó a mí que soy una actriz seria. Y de prestigio, como una perdedora, hasta que le dije, a mí no me vas a ganar. Le dije, este es tu juego, mañana salgo yo a ver quién gana. Le dije... Y gane. Y gane.